¡Excelentes noticias! Llegaron los pajaritos a comer arroz y agua ¡Qué lindo! Mirenlos Allá están Miren cómo se bañan ¡Qué lindo! Se están bañando, se están bañando Y yo estoy... ¡Estatua! Y el otro chiquitico está por acá Allá, en este huequito Está comiendo arroz Se subió a la silla ¡Miren esto, mi Dios! ¡Qué lindo! ¡Mira, se metió al árbol de la sala! ¡Uh! ¡Qué hermoso! ¡Miren eso, por Dios! ¡Ay, mi amorcito, qué alegría! Yo estoy estatua, no puedo ni mirar ni hablar ¡Ay, qué es esa hermosura de muñecos! ¡Mmm! Comen de todo Allá está el otro Comiendo arroz Comiendo arroz Y este chiquito acá Comiendo ahí, ¿qué? ¿Mosquitos muertos, será? Maripositas Maripositas Miren la colita ¡Ay, qué lindo! ¡Miren esa cosita! Es que la taza del agua es transparente ¡Ay, esto es un regalo de Dios! Un regalito de Dios Un regalito de Dios Que nos manda estas visitas tan hermosas ¡Miren esa hermosura! ¡Cómo se baña! Mete el cuerpito ¡Miren eso! ¡Qué lindo! No, están felices El otro está esperando Allá se subió el otro y está esperando el turno ¡Qué lindo! Ahora ya se va a bañar el otro hermanito ¡Hacemos una pausa! ¡Sigue regresando! ¡No! ¡Qué belleza! ¡Ya cambia! Se está secando este chiquito acá Y este bebé Se está secando acá Se entraron a la sala y todo ¡Gracias!